Música Somos peregrinos que venimos hoy aquí Desde continentes y ciudades Queremos ser misioneros del Señor Llevar su palabra y su mensaje Ser como María la que un día dijo sí Ante la llamada de tu proyecto El cielo se goza y canta de alegría Toda la tierra lava tus portentos Ve aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra Tu sierva yo soy Tu hija yo soy Tu hijo yo soy Ser como María disponible hasta salir Iglesia peregrina con amor Jóvenes testigos y discípulos Con alegría, fe y vocación Ve aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra Mi nombre es Yonilandre Feria Hago parte de la comunidad Juvenil de la parroquia del Divino Eseumo de apartado Y tengo el gusto de invitarlos A nuestro tercer congreso Juvenil Diosesano Que se realizará en el municipio de Arboletes Los días 2, 3 y 4 de noviembre Anímate, no pierdas esta experiencia Podrás encontrarte con Jesús Y también compartir la fe con muchos de tus compañeros Ve aquí, la sierva del Señor Hagas en mí según tu palabra Ve aquí, la sierva del Señor